Ok, tengo que decir que no puedo creer que está haciendo este personaje de vuelta, así que... ¡Traumas de Vietnam! Necesito calmarme, necesito calmarme, ¿Dónde está? ¿Dónde está mi música relajante? Creo que es esta. ¡Espera! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡Canción equivocada! Puedo prometerlo, puedo hacer un plan, marcar la diferencia y muy firme ser. ¡Puedo dar mi esfuerzo! ¡Es difícil comprender que yo cambios puedo hacer! ¡Errr! ¡Errr! ¡Brrr!